Presidente de Colombia afirmó que las Fuerzas Armadas, revolucionaria de Colombia, son traquetos. Carajos, diga la verdad. Deje de usar la memoria de Manuel Marulanda Vélez, que por lo menos se atrevió a hacer una revolución, de verdad. Es un traqueto. Según expresó el presidente Gustavo Petro, los combatientes de la FARC son gestores de economía ilícita en cuanto a la producción, el tráfico y la distribución de drogas. En ese sentido, el ex capo Colombo Alemán, ex miembro del desaparecido cartel de Medellín, expresó lo siguiente. Con los estimulantes suaves, porque la coca y la marihuana son estimulantes suaves, y con el mercado que aparentemente los norteamericanos necesitan para poder funcionar, se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos. En su libro Vida y Muerte del cartel de Medellín, relata la siguiente anécdota. Calificó como un siniestro viraje, causado por culpa de su temor a la extradición. Me reuní con el comandante del Frente 16, quien me tenía más confianza. Él, que sabía por los noticieros que habían asesinado a tres miembros del cartel. Me aconsejó que no viajara a Medellín, que aquí tenía más de lo que necesitaba. Se refería a una zona controlada por la FARC en ese momento. Pablo Escobar me preguntó en Medellín por mi acuerdo con Tirofijo. Le dije que el jefe guerrillero había cumplido con su palabra. Y le conté que el Frente de Finanzas de la FARC estaba desarrollando un plan para construir laboratorios propios y sacarles más plata a la coca. Los mismos políticos que nos obligaron a organizarnos para luchar contra la extradición, terminaron logrando que la guerrilla se metiera en el negocio. Y ya para este momento, muchos comandantes guerrilleros comunistas se estaban convirtiendo en millonarios capitalistas. Página 346 de la obra citada. El autor Manolo Bonilla establece que si el dinero procedente de los negocios ilegales resuelven los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, salud, alimentación y educación, entonces el daño a la sociedad será saneado. Por otra parte, el cantante de merengue, Sergio Vargas, en ese mismo sentido expresa lo siguiente. Cantando de los narcotraficantes con las caletas. Con lo mismo que esos narcos, compran en la farmacia, compran en las tiendas de vehículos, compran en la ferretería, le pagan impuestos a los gobiernos, me pagan mi bailecito a mí también, algún problema.